Nada de teléfonos en el desayuno, mija. ¡Te atraparé! ¡Allá voy! ¡Ay, Kema! ¡Ay, Kema! ¡Ay, qué lindo copioncito! Carlitos, mira esto. ¡Ay, miren esa cara! Carlitos, copia esto. Soy una foca, ¿ves? No, ¿no quieres copiarme a mí, Carlitos? ¡Denegado! ¿Carl? No, tiene razón. Carlitos copia a todos menos a mí. ¿Crees que sea porque no le agrado? ¡Ay, claro que no! Carlitos solo es un bebé. Los bebés a veces son complicados. Ya le copiará. Solo hay que darle tiempo. Los infantes necesitan un promedio de seis meses. Gracias, tío, pero quisiera que Carlitos me quisiera... ¡Aaah! 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 Ronián, puedes intentar llevarlo al parque. ¡Qué buena idea, tía Frida! Vamos, Carlitos. Tomemos aire fresco. Lo siento. Mucho picante. Prepárate, Carlitos, porque te voy a sorprender. ¡Uuuh! ¡Bien! ¿Qué dices? ¿Ya te sorprendí? ¿Carlitos? ¡Hola, Ronián! Le dibujé flamas a los cascos. Increíble, ¿no? Gracias, Sid, pero podemos hacerlo después. Intenta hacer que Carlitos me quiera. Creí que mis trucos de patineta le gustarían, pero no logré nada. Hmm. ¿Intentaste hacer cosas que le gustan a los bebés? Observa. Ahora tu turno. ¡Auch! ¡Qué duro! Pero sé que lo lograrás. Le pegaré plumas a los cascos. Nada dice más rebelde que las plumas. ¡Oh! ¡Ya sé! Nadie se resiste a un cumplido. ¿Quién es el bebé más lindo del mundo? Tú eres. ¡Oh! ¿Qué haces, Ronián? Intento ganarme a Carlitos con cumplidos. Tienes excelente técnica. Apuesta que tienes unos buenos mocos ahí dentro. No, no, Ronián. Estás muy desesperada por su atención. Si quieres agradarle a alguien, actúa desinteresada. Toma a Diego de ejemplo. Lo he ignorado los últimos 45 minutos. Entiendo. Lo intentaré. ¿Funcionó? ¿Ya le agrado? Espera. Ya caerá. Todos lo hacen. Oye, no funcionó. ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! Hola, Ronián. Entonces, ¿Carlitos aún no te quiere? No, no, no. Nos llevamos bien. Escucha. La clave para una buena relación familiar es soborno. Observa. Oye, Sergio. ¿Cuál es tu casa grande favorito? Ah, yo sin duda. Ah, Carl es el segundo. Ah, Carl por siempre. Ay, funciona todo el tiempo. Ya veo. Lo intentaré. Carlitos, ¿quieres chicharrones de tu prima favorita, Ronián? Wow, qué feo. Bien, creo que nunca vas a quererme. Ah, sí. Ah, sí. Me copió. Me quiere. Oh, sí. Ahora. Oigan, Carlitos por fin me copió. Ah, no, 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 no. Ya, después de todo, si me quiere. ¿No es cierto, amiguito? Au. ¿Qué? Él cree que me llamó Au, pero aún cuenta. Me quiere. Un bocadillo de victoria. Ay, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hora de tu biberón, cariño. Au. Parece que se confió una oradora a su prima. Quiere que lo alimentes. ¿En serio? ¿Yo? Claro. Cuando Carlitos termine su leche, me toca bañarlo. Au. Au. Ay, mejor tú lo bañas. Parece que no te quiere dejar. Mercado Casa Grande. Ay, perdón, pero creo que quiere a Au. Au. Ay, ahora sí, que quiere a su prima. Creo que se alivió por completo de su mamá. Au. Hola, amigas. Si creías que tu cascora genial, tienes que verlo. Vamos a deslumbrar a todos en la carrera de hoy. Ranián, ¿tienes un gato nuevo que no conozco? Fidlock. No, 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 no. Wow, hace punto que no duermes. Hace días. Mi plan para que Carlitos me quisiera funcionó de más. Ya no quiere estar ni con la tía Frida o el tío Carlos. Lo siento. No podré ir contigo a la carrera de vocals. Es imposible que Carlitos me deje en paz. Ay, está bien. ¿Ya estimas que no existe un plan de Ranián? Sí, eso me dio una idea. Sí, necesitaré tu ayuda. Oh, sí, eso ayudará con el problema del vello facial. Ahora por el vello en la panza. ¿Lo crees? Mi amigo estaba adentro. Carlitos, mira. Un camello de tres ojos. Perdón, creo que me lo imaginé. Carrera de Go-Kart. Oye, los cuernos. Mercado Casa Grande. ¿Dónde está Carlitos? Enseguida me retomo. Aquí estoy en la carrera anual de Go-Kart con dos de los pilotos más jóvenes. Sí, Jack y Ranián Santiago. Chicas, ¿qué les gusta de competir? Competir con mi mejor amiga. No, no les gusta. Lo siento, palabras del casco. Yo no, no, no. Yo soy Ranián. ¿En serio? ¿Atra vez no? Aguanta. Oye, regresa. Carrera de Go-Kart. Pilotos. Estas marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¿Escuchaste algo? Carlitos. ¿Qué estás haciendo aquí? Perdón. ¿Qué es mi cuerpo? Sí, toma el volante. Carlitos, es peligrosa la pista. ¡Dame, amigo! No, no hay caldo. Sí, no acércate más. Creo que eso pasa cuando pasas más tiempo con los cascos. Pero pues si ganábamos. Carlitos, mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me necesitamos? Tío Carlos, tía Freda, debí haberlas escuchado y estará si Carlitos me quisea en vez de obligarlo. Estoy feliz porque Carlitos me quiere ahora, pero es más de lo que esperaba. ¿Volver tengo que llevarlo a la universidad conmigo? ¡Qué afortunada! ¿Creí que amabas tu ballena? Cuando juega con algo mucho tiempo, se aburre. ¿En serio? Mercado Casagrande. ¡Ya también ya! Mercado Casagrande. ¡Madre mía! ¡Se está pasando! ¡Fruido! Fui divertido, amiguito. ¿Añá? Tal vez ya no sea la favorita de Carlitos, pero él no sabe cómo me llamo. Hola amigos, soy yo, Golián. Vine a jugar con Carlitos. Y la Frida. Está bien, no tienes que hacerlo. No soy la frida, soy Golián. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!